Hoy vamos a hablar del niño del OXXO, así que quédate en el video y empezamos. Elío de Luzanilla Navarro, un chico mexicano de 12 años que se viralizó en un video de comedia que fue grabado en un OXXO, el lugar donde su mamá trabajaba y le daba permiso de estar, ya que Elías ayudaba en la bodega, ayudaba a hacer unos que otros quehaceres y al concluir el trabajo, cabe recalcar, grababan videos graciosos con su amigo Daniel. En este video se ve al joven, al famoso niño del OXXO con una pícara de sonrisa. Mientras es una expresión graciosa, cuando un cliente le pide unos preservativos. Ah, ok, ¿me das unos condones? ¿Unos qué? Unos preservativos. Derivado de este hecho, Elías se volvió TikToker cuando su amigo Daniel, con quien graba los videos, y su guía a esta red social, sin embargo, la tienda del OXXO terminó por prohibirle dichas grabaciones dentro del centro de trabajo. Según información en varias fuentes recabadas, que puede buscar, que puede sumergirme a investigar, pues aún no se tiene un objetivo directo del por qué ellos ya no trabajan, fuera que ellos pues los hayan despedido, los hayan, no lo sé, ellos renunciaron, pero por X motivo dejaron de trabajar en el OXXO, que no es como que muy importante el pasado, porque ya no graban ahí, ya no trabajan ahí. Nos vamos a enfocar en el futuro. Pero unos pueden ver una tragedia, mientras otros ven una oportunidad. Y este fue el caso del rey de las hamburguesas, más conocido como Burger King, quien aprovechó la oportunidad de esta figura pública. La cadena de Burger King, que hasta donde sabemos es de Costa Rica, contactaron al joven para poder formar parte de una campaña publicitaria, en donde podemos ver al joven haciendo la misma expresión que lo catapultó a la fama. Burger King contactó a Elías a través de sus redes sociales, y fue así como anunciaron que el chico se volvería embajador de Burger King. ¿Qué se siente ser el chico Burger King? Nada. Aquí, atendiendo a la gente. Esto. Es la invitación para que vengan al Burger King. Burger King de Tijuana. ¿Es la que dice? Además del anuncio oficial en el que trabaja, también se observa que publicaron un video donde recrean el momento famoso del video de El Oxxo. Pero en esta ocasión se puede ver que un cliente se acerca al mostrador, pide un Whopper con papas agrandado, a lo que el joven con un uniforme de Burger King responde mirando a la cámara y diciendo... Mientras su cara muestra la misma expresión que lo volvió viral. Aquí te muestro parte del video. Buenas tardes. ¿No estás muy malo para trabajar el Burger King? Ah, bueno. ¿Me da un Whopper con papas agrandado, por favor? A la mamá. Y una Pepsi bien fría, por favor. Ok. Este... ¿Me cobra, por favor? No tengo cambio. ¿Cómo no tienes cambio? Tampoco en el Oxxo también. ¿Por qué te sale esta cosa? Grande, muy grande, bro. Oh, dice el Burger King. ¿Qué te conviene? Eres un crack, amigo. Eres un crack. Ok. ¿Qué? ¿Son tuyas? Yo se la tengo que pasar. Con la izquierda. Nomás se va a mirar donde le agarre con la derecha. Y con el agarre, le pega por su pecho. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Ok, perdón, se la puede ver aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué va a querer? No, de los otros, de los rojos, por favor Se me antojo una hamburguesa extra grande Elías Bueno familia, eso ha sido parte de los videos que se han viralizado Que se han publicado en las redes sociales Se cree que Elías y Daniel están trabajando en más contenido Ellos están preparándose Ya que podemos observar que en uno de los videos en Badabun Les regalan un iPhone 12 Donde Elías pueda hacer sus videos, sus TikToks y seguir subiendo contenido Incluso en el video donde están grabando en Burger King Elías pregunta, ¿Grabamos con tu cámara o con mi teléfono? Un dato, muy Con mi teléfono o con la cámara Con la cámara lo mejor Con la cámara lo mejor Con la cámara lo mejor Y si te apetece puedes suscribirte que es gratis Y sígueme para estar al tanto de más contenido Hasta el próximo video ¡Sí! Bueno, es que nos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!